Hemos anunciado, estamos en estos momentos, agradeciendo desde ya la presencia del doctor Igui Flores, él es presidente del Consejo de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, tan largo que se ha estado. Hasta ahora no me lo aprendo, doctor, la verdad, para mí tendría que haber sido simplemente Tribunal de Justicia del IPD y se acabó el problema. Pero en fin, está con nosotros él ahora y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Doctor, muchas gracias por la invitación, a su servicio para sobre cualquier consulta. Bien, ya la vez pasada conversábamos con usted telefónicamente respecto a... Y dejó entrever, lo dijo bien claramente, las sanciones que habían aplicado a través de su sala, que era ya la máxima instancia, de por ejemplo, haber sancionado a este señor Ascue de la Federación de Ajedrez, que sigue creciendo el cargo, y otras tantas sanciones que han habido. Pero nos centramos en eso porque nos parecía raro que una persona que ha sido sancionada sigue creciendo el cargo sin que el IPD haya tomado en cuenta la determinación de ustedes. Cosa que lo incomodó, porque la verdad, ustedes que son autónomos, sancionan, y el IPD no lo toma en cuenta, ni siquiera hace referencia a ello, y una persona que está sancionada sigue creciendo el cargo. Esto ha producido, esto ha producido una respuesta de la Federación de Ajedrez, a través del señor Villacorta, se llama... Y José Villacorta. José Villacorta, a quien hemos invitado, pero primero dijo que sí, después se excusó que está prohibido de hablar porque su Federación se lo prohíbe. Yo lo voy a simplemente a leer porque la verdad... No, pero quería... Hago este prólogo porque está presente el doctor Edwin Flores, porque este comunicado es en respuesta... Denuncia, Raúl. Es una denuncia que hace al tribunal que usted preside. No, hace al IPD. Al IPD. Al IPD, le pide la destitución... Ah, sí, le pide al IPD la destitución de la sala que usted preside. Pero léele, por favor, Enrique. Simplemente acá, luego de dos comunicaciones telefónicas, él me volvió la llamada y me dijo que iba a tratar de poder atendernos, ya sea acá en vivo o vía telefónica. Sin embargo, en la tarde, el día de ayer, me contestó y me dice, no puedo dar ningún tipo de declaraciones en la radio, por recomendación del asesor legal de la Federación Deportiva Pernada Jerez. ¿Podré dar declaraciones después de la siguiente asamblea de federaciones? Buen día. De la federación, dirá. Sí, está todo su derecho de no hablar, pero acá justamente estamos con el presidente para que nos diga qué piensa usted, si procede o no procede esta denuncia contra ustedes en el IPD, ¿no? Lo cual me parece una forma de querer rescatar y ya de manotazo ahogado cuando ya está la sanción firme del Tribunal de Justicia y el Deporte. A ver, en principio quisiera resaltar que la denuncia formalmente no la conocemos. Esa denuncia entiendo que ha ingresado por mesa de partes al IPD. La han denunciado, en efecto, a todos los miembros del Consejo, pero formalmente al Consejo no ha llegado la denuncia. O sea, entiendo que si es que lo califican en el IPD y consideran que había algún sustento legal, van a correr traslado a nosotros para hacer el correspondiente descargo. Pero atendiendo a que ya es un documento público que ha circulado por todos lados y que en efecto hemos tenido conocimiento de eso, definitivamente es un documento que no tiene ningún sustento legal, por decirlo menos, ¿no? Y que demuestra un absoluto desconocimiento del procedimiento y de las normas legales que sustentan nuestro accionar como órgano colegiado. Por un tema fundamental. Primero porque el IPD no nos designa. O sea, el IPD formaliza la designación que hacen de los representantes del Consejo diversas instituciones. El Colegio de Abogados, el Comité Olímpico Peruano, las universidades, los representantes elegidos en votación de las diferentes federaciones que son quienes nos eligen y que comunican al IPD para que el IPD formalice nuestra designación. Entonces, los únicos que eventualmente podrían destituirnos son aquellos que nos han elegido, que no es el IPD. Por ejemplo, si el Colegio de Abogados o el Comité Olímpico decidiera reemplazar por X motivos a su representante, ellos tienen que comunicar al IPD y el IPD lo tiene que formalizar. Como ha sucedido. Como ha sucedido en el caso del Presidente Colegio de Abogados. Y también con el Comité Olímpico. Así es, en efecto. O como ha sucedido también cuando, por ejemplo, el señor Antonio Lerga renunció porque se dio un cargo en el redatas y el IPD designó a quien quedó segundo en la votación. Lógico. Pero en este caso, procedimentalmente, no procede que el IPD nos destituya. Y segundo, porque no existe asidero legal. Los argumentos que el señor Villacorta esgrime en el comunicado no tienen ningún sustento. Sí, y una cosa fundamental, porque él dice que no tenía una sentencia firme. Eso no dice la ley del deporte. Le dice que no había sido sancionado y él ha sido sancionado. Lo que pasa es que hay varios factores. En principio, yo anteriormente no quería ahondar sobre el fondo del asunto porque era un tema que correspondía a las salas. Yo, como Presidente del Consejo, no resuelvo casos de las salas porque dirijo el Consejo en pleno. Bueno, sin embargo, al haber ya una alusión directa a todos los miembros del Consejo, me voy a permitir hacer algunos comentarios respecto a eso. El señor Azcoz particularmente fue sancionado porque él tiene una sentencia condenatoria por un delito. Doloso. Doloso. Y la ley dice expresamente que no puede ser dirigente aquel que tenga una sentencia condenatoria consentida, que es su caso. Independientemente de que pueda estar de acuerdo o no pueda estar de acuerdo con lo que resolvieron las salas, porque fue sancionada en primera instancia y ratificada en segunda instancia, con lo cual la sanción es efectiva desde ese momento. Independientemente de que esté de acuerdo o no, el procedimiento es que él, si no está de acuerdo, puede ir mediante una demanda contenciosa administrativa al Poder Judicial a contradecir lo que dice la sanción. Porque también ha sucedido en otras oportunidades. Pero mientras no haya una sentencia consentida de un juez, o en todo caso una medida cautelar que disponga la suspensión en la ejecución de la sanción, la sanción se hace efectiva y está firme en todos sus extremos. Y se tiene que respetar y se tiene que ejecutar entonces. El artículo 46, inciso de la ley esta que usted menciona, dice que para poder formar parte de una junta directiva de una federación, entre otras cosas, dice no haber sido sancionado en proceso penal por Toloso. No dice no tener antecedentes, no tener condena vigente. Dice no haber sido sancionado en tu vida. Y quiero hacer un paralelo por un tema que también nosotros hemos discutido mucho en el Consejo y del cual, pues particularmente no estamos de acuerdo, pero que lamentablemente la ley lo consigna. Por ejemplo, para poder postular como dirigente, la ley establece de que no debes haber sido sancionado, dice, ok. No dice tener sanción vigente. Así es. No haber sido sancionado. Así es. Nos parece totalmente injusto que de repente un dirigente, un buen dirigente, haya sido sancionado por una falta, una omisión. Pero es la ley. Y haya sido una amonestación. Pero es la ley. Ok. En efecto. Nos parece injusto que por haber sido una falta y haber sido amonestado, ni siquiera destituido, inhabilitado, no pueda ser más dirigente. Pero lamentablemente eso lo establece la ley. Y nosotros somos los primeros que debemos respetar lo que es. Y es el caso del señor Carrenas Brú. Porque puede ser que no sea, como usted dice, una cosa que esté dentro de nuestra lógica. Puede ser. Pero si la ley lo dice hay que respetar, porque si no respetamos la ley... Ahora, doctor Flores, ustedes han sancionado al presidente, al presidente de la Federación Deportiva Peruana Jerez. Así es. Pero el artículo 98, inciso L, dice, la inejecución de las resoluciones del Consejo Superior de Justicia Deportiva y no del Deporte, es sancionada con la inhabilitación por dos años. Así es. ¿Quién es el que tiene que ejecutar las resoluciones de la sala que usted preside, del tribunal que usted preside? Bueno, en principio tiene que ejecutarlo el sancionado. El sancionado, uno. Y los llamados, dentro de las limitaciones o las facultades que le corresponden, el llamado a hacer respetar eso es el IPD. Y no lo ha hecho. Por eso usted le mandó el oficio como llamando la atención. Nosotros tuvimos ya una reunión con el actual presidente del IPD, hemos hecho algunas coordinaciones para implementar algunas medidas que permitan ejecutar la sanción, y el IPD entiendo que ha tomado medidas correctivas para ejecutar la sanción. Nos parece que no podemos olvidar una cosa. Las federaciones son entidades privadas, son asociaciones privadas, y que de alguna manera son reguladas por el Estado porque reciben subvenciones del Estado, porque le transfieren recursos. Pero esas subvenciones están, o la intervención del Estado dentro de una federación tiene ciertas restricciones. Nosotros, ante una sanción y ante un evidente desacato, como es el caso de Ajedrez, lo que el IPD puede hacer, y que en efecto ha hecho ahora, es ya no transferirle recursos. Y bloquearle también las cuentas del Banco de la Nación, porque ellos pueden mandar una carta, porque ¿qué es lo que sucede? El señor Ascue ha recibido el dinero y la tiene depositada, se supone, en las cuentas de la Federación de Ajedrez, y entonces él puede seguir disponiendo hasta tanto y cuanto esté vigente su registro público. Lo que pasa es que el tema del bloqueo de las cuentas, yo no sé hasta qué punto se podría hacer, porque... No, se refiere a bloquearle la entrega de dinero de fondos del IPD. Eso sí, ya no le está transfiriendo recursos. Esperemos que no le transfiera más. Y supervisar los fondos que también han sido transferidos, porque si no... Eso es lo que le está pidiendo, la rendición de cuentas de eso también, ¿no? Esos son pasables de ser incluso revisados por Contraloría. Así es. Ahora, el día 30 de abril, hay un comunicado de la Atención Plana de Ajedrez, donde hablan respecto a una invitación que vio el señor presidente. ¿Quiénes firman este comunicado? Boris Ascua, que en ese momento era presidente, porque todavía no estaba la sanción, la apelación, y el señor José Antonio Villacorta Reátigui. Ya. Pero el señor José Antonio Villacorta Reátigui es el que ahora hace la denuncia del IPD, en su calidad de presidente del Comité de Justicia de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez. Claro. Nosotros acá no somos abogados, le burlé, yo puedo decir más o menos, porque es abogado. Usted nos puede explicar. ¿Es permitido que un miembro de una directiva de cualquier federación presida la Comisión de Justicia Tribunal de Justicia, como le quieran llamar el órgano que va a poner sanciones al interior de la federación? ¿Es permitido que esté en los dos lados? No, hay un precepto jurídico básico, que uno no puede ser juez y parte. Entonces, las comisiones de justicia que se constituyen en la primera instancia de todo proceso de justicia deportiva, y el consejo la segunda, su objetivo es procesar y eventualmente sancionar a los mismos dirigentes de la federación. Y entonces, si él es dirigente, ¿cómo va a ser al mismo tiempo juez y parte? O sea, él mismo se va a procesar y él mismo se va a hacer nada. Al margen de la ética, ¿no? Es como que usted fuera miembro de una federación. Exacto. Por eso mismo la ley prohíbe que aquellas personas que forman parte del sistema deportivo nacional formen parte del Consejo de Justicia. Es por ello que el señor Tony Leder, cuando asumió un cargo directivo en el Club Regatas, renunció al Consejo, porque es incompatible el ejercicio de esos cargos. En este caso, mucho más. O sea, estamos hablando, ni siquiera que el señor forma parte de otra federación o de un cargo del sistema deportivo nacional, sino de la misma federación que él mismo va a procesarse y sancionar a la federación. Y en su carta habla de ética, ¿no? No, no, no tiene sentido, no tiene ningún respaldo jurídico. Vayamos al tema inicial, doctor Flores. Esta carta, esta denuncia que hace la Federación de Ajedrez, donde firma esta denuncia el señor Villacorta, y usted lo acaba de decir, no tiene absolutamente asideros fundamentales para poder darle credibilidad. Es más, a ustedes no les ha llegado todavía oficialmente. Pero a lo que usted acaba de explicar, jurídicamente eso no procede, porque ya la vía administrativa se agotó, ya sancionaron. Pero la pregunta es, ¿a ellos les queda la oportunidad que les faculta la ley de poder hacerlo judicializar el tema? Sí lo pueden hacer. Lo que pasa es que toda resolución administrativa, cuando se agota la vía administrativa, existe la opción de ir vía proceso contencioso administrativo pidiendo la nulidad de la resolución administrativa. Pero eso tiene que tener todo un procedimiento. E igual que en la vía administrativa agotarse todas las instancias y eventualmente si un juez o un tribunal decide que la resolución es nula, pues así lo dispondrá y se deja sin efecto la resolución y asumen las funciones de aquellos dirigentes que han sido sancionados. Pero mientras eso no suceda, o en todo caso existe una medida cautelar que ordene, en este caso, al IPD o al Consejo, que se suspenda la ejecución hasta que se resuelva el proceso, la asunción está vigente. Eso no ha sucedido. Hasta donde tengo entendido no han recurrido todavía a la justicia ordinaria. No, al menos no nos han notificado. No hay una medida cautelar. El Consejo del Señor Asco está fuera del entorno. Totalmente. Ahora, ustedes en la... Aparentemente, porque... No, 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 eso es en la forma, pero todavía sigue manejando la federación. Sí, sigue manejando. ¿Ha viajado o ya viajó a las Olimpiadas? No, y la pregunta es esta, doctor Flores. ¿Y qué hace el IPD? ¿Cómo puede permitir que una persona que está fuera del sistema en estos momentos sancionada, se tome las atribuciones todavía de seguir manejando la federación? ¿Él va a viajar a este evento internacional? En representación del Perú. Bueno, pero ahí yo quiero puntualizar, porque si este señor sigue haciendo, el Tribunal de Justicia y el Deporte puede ampliar esa enencia y aumentarle la pena por sacar todo eso, como pasó con el señor Quiñones. El señor Quiñones, cuando era presidente del Comité Olímpico Peruano, también le aumentaron la pena a cuatro años más. O sea, que también puede ser fácil de sanción. Bueno, lo que pasa, solamente en la canción, no es ampliarlo necesariamente, sino es una nueva sanción. Que en este caso ya existe una denuncia por desacato, impuesto por una, bueno, interpuesto por una persona que se siente aludida por este tema, está en el procedimiento regular y seguramente la sala correspondiente va a resolver como corresponde. Ahora, la denuncia fue contra Boris Aspois y contra el señor segundo Vázquez Ordóñez, lo que fueron sancionados. Pero al señor Vázquez Ordóñez, lo que encontraron en el proceso fue que el documento que él presentó era falso, respecto a su calidad de dirigente para poder cumplir los requisitos. Presentar un documento falso, de acuerdo al Código Penal, me parece que puede ser tipificado como falsedad genérica o algo así. ¿No le correspondería al IPD hacer una denuncia de alguien que ha presentado en unas elecciones un documento falso? ¿No le correspondería al IPD? No necesariamente, porque en todo caso, quien está en el derecho hay un procedimiento que se llama la legitimidad para obrar. Y el que tiene legitimidad para obrar es aquella que se siente afectado por eso. Entonces, este señor si presentó un documento falso en un proceso de elección convocado por la federación, el directamente afectado es la federación. Pero cuando ellos se van a escribir al RENADE, en base a un documento falso, está afectado el IPD. Eventualmente pudo haberse visto sorprendido. Claro, está sorprendido. Porque en efecto lo reconocieron. Lo reconocieron, pero en base a un documento que no era válido. Exacto. El procurador del Ministerio de Educación, en este caso el IPD, formula denuncias también contra aquellos dirigentes que no rinden cuentas, que esto y todo, y también puede ser por lo que usted dice también. Bueno, ya es un tema que el Ministerio de Educación a través de su procurador podría evaluar y interponer la denuncia, ¿no? Doctor, ¿qué otros temas pendientes tiene usted en su sala, doctor? ¿Otros juzgamientos? Bueno, en realidad hay muchos. Nosotros tenemos una carga procesal muy, muy grande. Lamentablemente, por los plazos que tenemos que cumplir y las dos instancias que tenemos que respetar no se resuelven con la seriedad que debía haber y más bien las denuncias llegan con mucha más envergadura que lo que resolvemos, ¿no? Hay un tema de Villar, un tema administrativo, ¿lo conoce? Mire, como le dije, yo no veo temas específicos de las salas y no podría, así lo conociese, no podría comentar mientras los procesos aún están en giro, ¿no? Correcto, señor. O sea, no sería adecuado hacerlo, ¿no? Sí, porque yo también tengo un par que he hecho, o sea, que no le voy a preguntar sobre las mías porque ya sería una cosa personal, pero sí conozco que ustedes están tratando de avanzar lo más rápido posible, pero veo también que hay muchas personas que están poniéndole trabas a su trabajo. Es así porque hemos visto otras federaciones también otra gente que quiere poner la trabas, quiere tumbarse al tribunal de alguna manera para que no lo sancen. Bueno, no tanto tumbarse al tribunal. Bueno, a ver, en principio nosotros, nuestra gestión ya termina en noviembre, en pocos meses, y seguramente en estos días van a convocar elecciones para elegir a los nuevos representantes. La idea no es tumbarse al tribunal. Lo que pasa es que dentro de un proceso siempre existen argumentos o argucias para tratar de o tumbarse el proceso o evitar que se sancionen. Entonces, dentro de eso están pues las recusaciones, buscan algunas interpretaciones o hechos forzados para evitar que determinada persona participe en el proceso y pueda excluirse de eso y poner a otra persona de su conveniencia, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué en las elecciones de las federaciones no se cumple lo que manda la ley que tiene que haber un observador de la OMP? Porque acá, en la página de la JDRS, un señor Wilfrost Cruz le escribe, Boris Asco está seguro que el próximo presidente será de su entorno. Me dicen que quiere candidatar al señor Vergara, que fue presidente del comité electoral, que le permitió postular. Pero la federación de la JDRS responde. En las elecciones se pueden enfrentar muchos candidatos. Los votos muestran las simpatías y la selección de los mismos. Las elecciones se realizan con un vendedor del IPD. Sí, claro. El cual se informa... Sí, sí. No, OMP dice la ley. También. No, pero no se cumple. También tenía el IPD. También, también que vaya el IPD, pero ¿por qué no vale la OMP? Bueno, a ver, lo que pasa es que... ¿Por qué no se cumple la ley? A ver, como dije hace un momento, ¿no? Lo que pasa es que las federaciones son asociaciones privadas que convocan a sus procesos de acuerdo al procedimiento que está establecido en sus estatutos. Obviamente, cuando se produce la elección y si existiese alguna irregularidad en el proceso, hay dos mecanismos. Primero, el IPD, cuando solicitan el reconocimiento en la inscripción de RENAE, lo puede observar, si es que omitieron algún requisito de forma o de fondo. Que debería ser el principio de todo. En efecto, porque la otra instancia, como dice usted, es que un tercero denuncie la irregularidad en el proceso y el Consejo se pronuncia respecto a esa irregularidad. Entonces, ya se han hecho consumados. Sí, claro. Como son la gran mayoría de las casas que están en el proceso. Mientras se procese y eventualmente se sancione dos instancias, puede haber pasado seis meses, ocho meses, y el deporte entra en crisis. Sigue ejerciendo, ¿no? O es en crisis del deporte porque no hay que... Eso es lo que hemos venido criticando siempre. Exactamente. Aquí hay un tema que el público que está escuchando el programa se preguntará, ¿cómo este señor sancionado, sancionado por la máxima autoridad, en este caso que tiene que el Tribunal de Honor y... Del... Ahora no me aprendo. El Tribunal de Justicia... ...del IPD lo ha sancionado. O sea, ya una persona, además, por ética, si es que todavía se puede... Y van a viajar hoy día, ¿no? Van a viajar hoy día, hoy, hoy, a las siete de las noches. Déjame terminar el concepto, pues. Todavía se sigue manteniendo en el curso. Si a mí me están sancionando, yo no lo que puedo hacer es abstenerme, pues, hasta que... De repente tengo... No, es que tengo todavía los mecanismos. Puedo hacer una... Acudir a justicia ordinaria, una medida cautelar, como dice el doctor Flores. O sea, tengo opción de hacerlo. No le vas a pedir peras al dolmo, pues, a este señor, si tiene una serie de denuncias y sentencias. Yo me refiero a la idea, el concepto que se está manejando el público en estos momentos. Cómo una persona que está sancionada pueda seguir manteniéndose en el cargo con la venia del IPD. Ahí voy yo. ¿Qué hace el IPD, finalmente? ¿Qué hace el IPD? ¿Ha habido una respuesta del IPD al respecto? No. Un comunicado muy tibio. No, pero la pregunta es, cuando tú dices, quiero estar sano, no quiero enfermarme, ¿qué tienes que hacer? Tienes que prevenir las enfermedades, ¿no? En este caso es igual. El IPD no previene todos estos problemas, no tiene acaso un rol que cumplir para que las federaciones, las asociaciones civiles sin fin de lucro, que son las federaciones, cumplan con la ley, y no hay una persona jurídica en el Instituto de Pueblo del Deporte que comience a analizar todas las elecciones. ¿Es tan difícil saber si este ha sido elegido o mal elegido para no hacerle tanto carga procesal al Tribunal de Justicia de Pueblo del Deporte? Me pregunto, ¿es tan difícil? No, aparte de eso, aparte de eso, yo me estoy poniendo en el papel del doctor Flores y todo el grupo de profesionales de la ley que están en este consejo. ¿Cómo se sienten ellos? Yo me sentiría mal, pues, si yo sanciono, porque yo he adjuntado todos los elementos del caso para poder sancionar. No, y encima ahora el señor Villacorta lo denuncia a ellos. Y encima lo denuncia a ellos. No, cuando creo que ellos deberían sancionar a Villacorta porque está entorpeciendo ahora el Administración de Justicia Deportiva. Eso es inadmisible, pero doctor Flores. ¿Es posible que ustedes puedan sancionar a Villacorta? Claro, nosotros podemos actuar de oficio. Es más, nosotros tenemos una reunión el día martes para evaluar estos temas y ver algunas acciones respecto a esto. Porque obviamente no solamente está alterando el procedimiento, sino que está generando un mal precedente si es que se acoge esto. Pero se arroga el hecho de ser presidente de la Comisión de Justicia, es secretario, lo denuncia y la sanción finalmente no se acata. Yo tengo documentos de este mes de septiembre donde se pone esa firma como presidente. No, nosotros también lo tenemos en el expediente que está en curso. Lo que pasa es que, a ver, como dije hace un momento, el IPD dentro, y no pretendo justificarlo, al contrario, ustedes saben por el comunicado que envié, somos los principales que hemos exigido el cumplimiento de la sanción. Pero el IPD dentro de las posibilidades o las facultades que tiene para hacer respetar la sanción, ya le ha cortado toda transferencia. Es más, antes de eso, normalmente el IPD lo que hace es transferirle los recursos que le corresponden a todo el año. Pero en el caso del ajedrez entiendo que le ha estado transfiriendo progresivamente. Por trimestre, creo. Así es, por trimestre, hasta que se defina el tema. Claro. Pero ahora mismo ya ha cortado todo eso. Entiendo que no tiene ningún reconocimiento formal respecto a eso, aunque ahí el día de ayer me enteré de que se creó un chat de todas las federaciones y donde estaba el señor Áfquez como presidente de la federación. Y el de Cuesta también. Claro. Entonces, eso también nos generó mucho malestar porque sabemos que está sancionado, que no puede ser, sin embargo, se le incluye en un chat como presidente de la federación de ajedrez y tácitamente se le está reconociendo. Pero independientemente de eso, el tema está en que el señor Áfquez tiene reconocimiento vigente ante registros públicos. Correcto. Ante eso, ni el Consejo... Pero eso es para terceros. Claro. Ni el Consejo ni el IPD puede hacer lo contrario. Solamente la misma Junta Electiva o la Asamblea puede revocar eso, de bases, y comunicar a registros públicos que hay un nuevo representante. En eso ya no podemos participar. Ni nosotros, el IPD. Pero ahora pueden destituirlo vía corte y sacar el problema. Se acabó la federación. Eventualmente se puede iniciar un proceso. Porque tienen en marcha unas elecciones en el próximo mes, y en el cual ya se sabe cuál es la intención. Eso es algo también que nos parece irregular, ¿no? Lógico. Porque la convocatoria a ese proceso de elección lo hizo una persona que está sancionada. Sancionada. Así es. Entonces, de por sí, ese proceso de eleccionar ya es nulo. Es nulo. Y cuando se hizo la Asamblea ya estaba consentida la sanción. Entonces, eso... ¿Y quién le ha presidido entonces? ¿Villacorta? ¿El que lo está ayudando a ustedes? Entonces, mejor que vengan varios cantifras acá a presidir el IPD. Me están preguntando acá en las redes sociales, me dicen, ¿por qué todavía el Consejo o el Tribunal del Consejo no se pronuncia sobre la denuncia contra el señor Iturri? Bueno, eso habría que verlo en el tema de la sala, ¿no? Uno podría emitir un pronunciamiento porque no conforma ninguna sala, ¿no? Pero seguramente está en proceso para poder culminar el procedimiento. Doctor Flores, finalmente, en noviembre son las elecciones para que asuma el cargo de los nuevos miembros. ¿Ustedes pueden ser reelegidos? Exacto, esa es la pregunta. Sí, no hay ninguna prohibición, pero no es mi intención. Hay un tema... Sería bueno que sean reelegidos porque... No, no, no. Raúl, Miguel, hace tres años, cuatro años nosotros venimos siguiendo estos temas de deporte con mayor frecuencia. Luis Miguel es el que más empapado de estos temas. Y hace tres o cuatro años el tema era la demora en el tribunal. Pero la verdad, desde hace un par de años ya no se han estado demorando tanto, ya han estado mucho más expeditivos. Y por eso les digo, a ver, si ese tema expeditivo haga lo largo de la generación, porque aquí van a evitar un problema, porque acá lo que quieren hacer, evidentemente, es poner a otra persona, pero del mismo entorno, ¿no? Y ya se ve que está todo armado, ¿no? Claro, a ver, nosotros tratamos de ser expeditivos en la medida de las posibilidades. Lo que pasa es que el procedimiento exige el cumplimiento de determinados plazos. Entonces nosotros no podemos resolver antes que se cumplan los plazos. Entonces hay un plazo que lamentablemente tenemos que cumplir. Pero trate de que sea antes del 18 de octubre, porque las elecciones van a ser el 18 de octubre. Bueno, lo que pasa es que, ojo, que nosotros tenemos un procedimiento por el desacato a la sanción. Pero no tenemos nada respecto al proceso de elección. Ya. No tenemos nada. Porque hay una cosa que decir. Si bien es cierto, los procesos se conducen de acuerdo a las normativas vigentes que tiene el tribunal, las personas tienen también el poderle decidir las cosas. Ah, claro. Entonces, ese es nuestro temor. Que las cosas que se vayan haciendo bien, entre otros, las cambien a la forma. ¿Villacorta está comprendido dentro del desacato? No, porque no ha sido sancionado. Solamente está el presidente. Muy bien. Doctor Egui Flores, como siempre, nuestro reconocimiento por haber tomado el tiempo de venir hasta nuestros estudios y tocar este tema que realmente es bueno que la comunidad se entere cómo son los mecanismos, cómo se elaboran los juicios, en este caso la sala que usted preside, y cómo es también las triquiñuelas que arman otros para poder zafar de las penalidades. Pero eso es bueno que sepa el público y que mejor, objetivamente, el caso suyo que nos ha brindado y la verdad que le estamos muy agradecidos con su presencia esta mañana aquí en nuestro programa. Le agradezco mucho por la invitación y cualquier cosa a su servicio. Muy bien. Gracias, doctor Egui Flores. Gracias.